Puedo encender las pelotitas y estar contento que nosotros estamos abriendo con vosotros, gracias. Mira, mira, las dos, eh. Gracias. Muchas gracias. Las dos pelotitas y como veis en medio tenemos el muñequito del Nino. Muchas gracias. El detector de campos electromagnéticos casi no da picos ahora, pero las pelotitas están respondiendo muy bien. Muchas gracias. Un piquillo da, eh. ¿Cuántos entes hay aquí? Enciende las dos pelotas si hay más de un ente. Las dos pelotitas a la vez. ¿Hay más de un ente? ¿Una solo? Más de un ente. ¿Son más de dos? ¿Qué? Ah, vale, vale. Una pelotita así y dos no. ¿Estás solo? No están solos, no. ¿Ves? No están solos. Gracias por... Gracias por... 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 Echar un pelotita. Muchas gracias. Pero dejadlo preguntar al menos y respondéis. A ver, ¿qué le preguntamos? Algo de... Están tocando las pelotas todo el rato. Los testigos de luz. Podéis dejar de... Podéis dejar... En la tele. Pero preguntad antes de qué vuelvo a entender, que no parece tocarlas. Hay alguien mirando en la tele con nosotros. Si ciende una, si ciende las dos es no. A ver, mamá. Enciende la luz un momento, para que vea la gente que no estamos tocando nosotros nada. ¿Veis? Enciende la luz. A ver, para que vea la gente que no somos nosotros. Yo estoy aquí súper lejos, coño. Mira, la mate está allí. Y yo tengo el móvil. Normalmente con la luz encendida no se encienden los testigos de luz. No, no se encienden, no sé por qué no se encienden. ¿Puedes encender los testigos de luz? No se encienden. Sí, mira. Ah, sí, sí, mira. Se han encendido. Ya sí ya puedo hacer encender la luz, la pelotita. Bueno, pues, en los directos podremos... Claro. Si ocurriera siempre... Sí, no, porque está enciendida la luz, ¿no? Mira, mira cómo se encienden, ¿eh? Solo una pasada, señores. Mira la tele. Mira qué cara. Hostia, la tele se ve una cara, ¿verdad? ¿Quién es...? ¿Quién eres que acabemos de ver la tele? A ver, eres, mamá, eres un familiar nuestro... ...el que se ve reflejado en la tele. Una pelota, sí. Dos, no. Una pelotita, sí. Dos, no. ¿Eres familiar nuestro? No. No. Hostia, macho. Velo, vale, vale. Tela, ¿eh? Vale. Mira, ¿y cómo te llamas? ¿Y quién eres? ¿Los conoces? Sí, nos conoces. Sí. ¿Y cómo te llamas? Vale, será algún amigo. ¿Eh? Espérate que se pare, aquí se para. Maite, Maite, ¿he escuchado? ¿Qué ha dicho? Maite, Maite. Maite, ¿qué pasa? Espérate. Eh, a ver si se para esa pelotita, porque es que esa pelotita no para de tener energía. Alguna entera está tocando todo el rato. A ver, perdona, un momento. Mira, 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 las dos. Vale, un momento. Ahora, mira, ahora... Ya me había, ¿no? Mamá, es que no paran. ¿Me conoces a mí? Apagad las luces de la pelotita. Apagadlas. ¿No puedo apagarlas? No pueden apagarlas ellos, Maite. Ellos nada más que pueden tocarlas. Y ahora, mamá, han encontrado un centro de energía que puede comunicarse con nosotros. ¿Sabes? A ver, a ver que hay que se va a pegar la pelotita. Es que me había conido. Apega la pelotita. Apega la pelotita, por favor. La luz. Mamá, que no pueden apagarlas ellos. Ellos no pueden. El chaló. Me conoces a mí. Yo soy un amigo Yo soy un amigo ¿Quién es nuestro amigo? ¿Nuestro amigo? ¿Eres algo malo? ¿Eres algo malo? Una pelotita sí, dos no No, es bueno Es malo Vale, entonces Dice que no Calla, déjame ¿Quieres hacernos daño? Una sí, dos no ¿Quieres hacernos daño? No Tío, me ha puesto los pelos de punta, eh, tío Me ha puesto los pelos de punta ¿Qué has dicho, cariño? Me ha puesto los pelos de punta, mamá ¿Eh? ¿Qué? Me ha puesto los pelos de punta ¿No te has dicho? Que si es malo, si lo quiere hacerle daño, dice que no No quiere hacerle daño, pele, pele A ver, cae un momento ¿Puedes decir tu nombre, el aspiribot? Di tu nombre No quiere decir tu nombre No, dice que no Tanto aspiri poco con las pelotitas ¿Qué lo quiere? No quiere decir su nombre ¿Por qué? No le puede hacer daño Yo tampoco Yo lo quiero, chavis ¿Cómo te llamas? Dice que sí No quiere Es que si no paran No podemos preguntarles Bueno, están tocándolas todo el rato Yo creo que estar Creo que es algo nuevo Para ellos aquí En el camino paranormal Y estar experimentando a tope Están diciendo ¿Qué juguete nos han traído ahora esta gente? ¿Sabes? Porque es un juguetito Esto para los fantasmas es un juguetito ¿Sabes? Mira, mira, mira Papá, mira, una ceña Mira, pelotita Como podéis ver Está el muñequito del nino Allí Entre las dos pelotitas A ver, enciéndela otra pelotita Si puedes, por favor Que se ve el muñequito del nino Enciéndela Dos, tres pelotitas Tengo miedo Ahí está el muñequito del nino Como podéis ver ¿Eh? Les está dando energía al muñequito Venga Vamos a dejar esta prueba aquí Veáis que funciona Las pelotitas funcionan ¿Habéis visto? Hemos encendido la luz antes Y funciona ¿Eh? No he parado No Gracias El K2 no ha dado casi respuesta esta vez No 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 Seguido 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 Ha dicho adiós 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 ¿Puede venir alguno más A donde las 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 pelotitas de luces? ¿Puede? Déjalo entrar ¿Eh? Hostia ¿Qué ha pasado? Qué bueno tío ¿Quieres qué? No viene Ya está ¿Quieres qué? ¿Quieres qué? ¿Quieres qué? ¿Quieres qué? ¿Quieres qué? ¿Quieres qué? Ahora 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 ¿Quién eres? Con otra voz Para mentir Es otra Es otra voz ¿No? Vamos a cambiar la voz ¿Hola? ¿A ti también te gustan? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Le gustan Perdón ¿Eres familiar? ¿No? Es que ha dicho Que no las pide vos, ¿eh? Sí No ¿Estás aquí de paso? ¿No? Espera Sí, sí Uy, no sé Hostia, la verdad Es que hay que esperar Que se apague las pelotitas Tengo miedo Esto es bestia Es brutal, ¿eh? Es brutal Esto es muy, muy, muy brutal Lo que estamos viendo aquí Muy brutal O sea, estas pelotitas Yo creía que Que no iban a dar resultado Y son una pasada Pero una pasada ¿Eh? Una pasada ¿Cómo funcionan, mamá? ¿Cómo te llamas? Vamos a hacer una cosa Vamos a apartar una De ellas, ¿no? Vamos a dejarla aquí Encima de la Ahí Una Una la hemos dejado Allá abajo, como veis ¿Eh? Sí La hemos dejado Encima de la tele Bueno, ahí En el mueble de la tele Si quieren encender las dos Va a tener que hacer El espíritu de ahí Exacto Hostia, ahora se enciende Que no se encendía nunca, ¿eh? Cabrona No quieren Hemos apartado Una pelotita ¿Qué perezo? ¿Te molesta Que la hayamos apartado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Te ha molestado Que se paren las pelotitas? ¿Te ha molestado? ¿Por qué? ¿Por qué te molesta? Pues te toca Puedes ir a tocar La otra también La tienes allí, la otra Debajo de la tele Tocala ¿Puedes tocarla? Sí Pues adelante Esta no La otra La he separado De la mesa ¿Estás juntas o qué? No No tiene sentido No jodas Que tú también lo estás viendo Mira, ya está Mira, se ha sentido la pelotita Bien, gracias 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 ¿Alguna refleja la tele? Ya, ya Yo la estoy viendo también Yo la estoy viendo, Mati Ven, ven aquí Ven aquí ¿La quieres ver? Ven aquí Eh, eh Señores Se está viendo En la tele Cuando se encienden las pelotitas Sí Una mujer Mira, mira, mira Mira el fantasma ¿Lo ves? Sí, 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 sí Míralo Está ahí quieto Ah, hola La mujer La que te he dicho yo Que he visto Mira, mira los pelos, mamá Sí Mira, mira Sí Pero qué haces aquí ¿Cómo te reflejas de esa manera? Sí, dile, dile Sí ¿Eres tú Que está detrás del cabín? Sí Está detrás mío Sí Se refleja en la tele, señores Se refleja en la punta de la tele Sí, sí, sí Sí, sí Bueno, refleja en la tele No sé Es que yo veo Es que no sé dónde refleja Es que no sé dónde refleja No sé dónde da Bueno, va Mira, iba a despedirme Pero se ha activado Un testigo de luz ¿Puedes volver a darle Al otro testigo de luz Que está debajo de la tele? He hecho un fantasma detrás, eh Madre mía Es una cabecita, ¿no? Qué miedo, tío ¿Eh? No sé si vosotros lo estáis viendo Pero se ve reflejado en la tele Un fantasma Sí, lo estoy viendo yo ¿Eh? ¿Sedenilla ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Has dicho Sedenilla? Una bola sí, dos no ¿Has dicho Sedenilla? ¿Sedenilla? ¿Quieres que Nino? ¿Me encuentro? ¿Eres tú, Nino? Una bola sí, dos no ¿Qué ha dicho? Sí, es el Nino ¿Tú no lo sabes, dices? No lo sabes Ese es papá de Javi Ese es papá de Javi Pero son de las dos pelotitas Mamá, eso es liarlos Porque una es sí Y dos no Ah, vale, vale Vale, vale Sí, es tu papá ¿Hola? No, porque es que hay una manita blanca Haciendo así Cuando te sacaron las pelotitas Y hay una manita blanca Haciendo así Sí, sí, sí Mati dice que está yendo una mano blanca Tocando las pelotitas No, no, no ¿Ah, no? La pelota no Está ahí a tu lado Ahí en el sofá ¿Está aquí conmigo? Y ese reflejo de móvil, eh Yo veo una mano ¿Eh? No, estoy aquí a la tele Ah, es una foto Es una foto a la tele ¿Vamos a hacer alguna foto? ¿Se ha tocado el pelo? ¿Se ha tocado el pelo, cariño? No se me ha tocado Ahí está Mati Aunque no lo parezca Esa cosa que se mueve es una Mati Esa cosa negra Joder Coño Esa cosa negra Mira, mira, mira Mira cómo se ha encendido la pelotita Con el flash y todo, eh ¿Has visto o no? Sigo sin saber De dónde refleja A la mujer de blanco Que yo veo en la tele Es que no se ve de refleja Porque como ya estoy bien de mi lado Luego yo creo que Como vayan con batidas Es una de las que se han batido Las pelotitas del primer día, eh Hostia Tardará mucho a gastarse De hoy, ¿no? Pues tú, hasta aquí el vídeo de hoy, ya Hasta aquí el vídeo de hoy Que no creo que se haga muy largo ¿Eh? Funciona esto de los testigos de luz estos Funcionan perfectamente Por lo que veo Nadie los está tocando Como podéis ver Vamos a acercarnos Que voy a dejar bien cerca Para que veáis que nadie los toca Mira, mira, mira Está al lado del muñequito de Nino Y la otra está allí Pero no sé si la encenderá o no Si la queda la encenderá, ¿no? Antes la encendió La hacía un par de veces, ¿no? Una Estando fuera De la pelotita del mueble Mirad, mirad Nadie está tocando, ¿eh? Nadie Nadie está tocando, ¿eh? Únicamente que está el muñequito de Nino al lado ¡Uf! Eso yo Soy yo ¿Este qué? Soy yo Soy yo ¿Tú? ¿No? ¿Ves? ¿Ves? Nadie está tocando Y se ha encendido solita Ahora Ya te digo, ¿eh? Tengo el muñequito de Nino al lado, ¿eh? ¿Cómo podéis ver? El muñequito de Nino se ha girado Se ha girado ¿Cómo se ha girado? Porque está viniendo para la pelota ¿Sí? ¿Sí? No, no, no Estoy viniendo para la pelota No, no, no Enciende algo de luz Míralo Para que lo vea la gente Estaba viniendo para mí el muñequito de Nino Mira Se ha girado un poco para la pelota La otra pelotita, como veis, está allí La ha dejado allí Y no Ha dado señales de vida solamente una vez Y no vuelve a dar Bueno, fin de la grabación Y esto será un vídeo para subir ahora mismo Hasta ahora Gracias Uy, mira, mira que bien Adiós